Hacer verdadero periodismo en México se ha vuelto muy peligroso y si te dedicas a este oficio tienes que sacrificar todo. Pocos son los que se hacen ricos y la gran mayoría de esos ricos es porque han prostituido el oficio. Pero hay un periódico en especial, tiene 20 años y es un periódico local de la Ciudad de México. Lo puedes obtener de manera impresa y gratuita en la Alcaldía Benito Juárez, libre en el sur. Un periódico que de verdad siento mucho orgullo de conocer su trabajo, de conocer el periódico y de que me han permitido incluso aparecer de pronto ahí, en la versión impresa o en la versión digital. Y es que ese es el verdadero periodismo. Servir a tu comunidad, servir a tu entorno, ser un medio que pueda ayudar a esta sociedad, este pequeño núcleo urbano y que se vuelve parte de la vida cotidiana. Hoy están celebrando 20 años de este ejercicio periodístico y quiero felicitar a todo, a todo el equipo en general, a los que han estado, a los que estarán y a los que hoy están al frente de él. En especial a mi amigo Francisco Ortiz Pardo, a quien tuve el gusto y el honor de conocer y que ha sido un ser humano formidable, un periodista que está muy preocupado de defender la verdad, de que el periodista continúe teniendo esta actividad y ahí tiene su periódico y luchan y tienen la versión digital y el periódico es hermoso. La verdad es que cuando uno lo agarra me gustaría que no solamente estuviera en la Benito Juárez, que estuviera en todo el país, que llegara aquí a la ciudad de Oaxaca donde estoy yo. Valdría la pena tener un periódico así en todo el país, pero cumplen su misión. Fue creado para esta pequeña geografía en la que se mueven y así funciona. Me gusta también esta propuesta. Yo les recomiendo mucho que busquen este periódico en su versión impresa y de manera digital en su portal Libre en el Sur. Felicidades a todos. De verdad les deseo, no 20 años, les deseo 100 años o todos los años que vengan para que sigan siendo un referente del periodismo en la Ciudad de México. Felicidades y bueno, soy su amigo Miguel Quintana, el troll de RIT TV y me sumo a estos festejos. Gracias y que vengan muchos años más.